Pepino, Gómez, Zarif, el centro, Castilleco tapó el arquero, Castilleco tapó el arquero, ¡Gol! ¡Méndez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de central! ¡Gol! Tapó el arquero, Cavalotti, que parecía imbatible para mi penal en el aire, ya lo va a corroborar o no, Damián, contra Castilleco en el aire, y en el rebote capturó Méndez, que esta vez no falló, la introdujo en el arco de los Eugenios, y a los casi 30 minutos de la parte final, respira, arranca Carrizo para liquidar, lo va a esperar a Salinas, Carrizo para liquidar, por atrás Biglieri, al arco el centro, Biglieri, 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 ¡Gol! ¡Gol de central! Llegó Saviolita Biglieri, con una corrida espectacular de Carrizo, que para mi rompió todo, cuando llegó a jugar el segundo tiempo en el equipo de Pizzi, le cambió la cara al negro Carrizo, de oscuro que estaba, quedó blanco, el equipo del norte, central 2, quedó 3 puntos del líder instituto, 2 para los Eugenios, lo hizo Biglieri.